En la palabra de Dios, Génesis capítulo 24, gloria al nombre del Señor Si puede alabar al Señor, lo hace muy bien Génesis 24, gloria al Señor Hoy vamos a hablar de Eliezer, un siervo modelo Amén, vamos a ver en que nos parecemos y en que no Amén, porque este hombre es digno de imitar Veremos su perfil a través, a mi me gustan mucho los sermones biográficos Aprendo mucho de las personas, tanto de los personajes históricos y los bíblicos Como de los actuales, hay gente que tiene mucho que enseñarme Hay otros de los cuales no tengo nada que aprender Porque tristemente su ejemplo no inspira para nada Entonces hoy vamos a aprender de Eliezer, creo que es el término más correcto Amén, miren lo que dice la Biblia en Génesis 24, 1 y 6 Siguiente, el capítulo es largo, imagínense contiene 67 versículos Nos toca ir salteaditos así para ir extractando lo que de El dice la Escritura Amén Dios los bendiga hermanos de internet, busquen allá su Biblia Y ubíquense en el capítulo 24 del libro de Génesis Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años Y Jehová había bendecido a Abraham en todo Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa Que era el que gobernaba en todo lo que tenía Pon ahora tu mano debajo de mi muslo Y te juramentaré por Jehová Dios de los cielos Y Dios de la tierra Que no tomarás para mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos Entre los cuales yo habito Sino que irás a mi tierra y a mi parentela Y tomarás mujer para mi hijo Isaac Alabados al Señor Hasta aquí está la lectura Lo demás lo veremos en el transcurso del tiempo Amén hermanos Vamos a orar a Dios Y vamos a decirle Señor Que hay para aprender en esta tarde, esta noche ya Hable con Dios Padre nuestro Gracias por esta bendición de estar por tercera vez en este día Aquí en el altar Te bendigo por darme la gracia, la oportunidad, la bendición De ocupar una vez más el altar De usar el micrófono De tener frente a mí la cámara Para también llegar con la imagen y la voz A tantos hermanos que nos están acompañando esta noche En Colombia, en el extranjero Gracias por ello Señor En Honduras, en Argentina, en Perú, en Ecuador Donde quiera estén Señor Habla a ellos Concédenos esta tarde tu favor Tu bendición, amado Padre En el nombre glorioso de Jesús Muchas gracias, amado Señor Amén y amén Tomen su lugar, por favor Dando a Dios la gloria y la honra Alabado sea Dios ¿Cuánto damos gloria al que vive? A su nombre Alabanzas al nombre del Señor Aquí no leímos el nombre de este criado Porque no aparece Pero en Génesis capítulo 13 Si está el nombre de Él ¿Por qué no vemos un poquito? Para que usted diga Pero ¿Dónde está ese nombre de Eliezer o Eliezer? Versículo 1 del capítulo 15 A manera de inducción Dice Después de estas cosas Después de estas cosas vino la palabra de Jehová Abraham en visión diciendo No temas Abraham Recuerden que Abraham Antes se llamó Era ese el nombre El posterior fue Abraham No temas Abraham Yo soy tu escudo y tu galardón Será sobremanera Grande, aleluya Ay que promesota esta Amén Versículo 2 Oigan la preocupación de Abraham ya Y respondió Abraham Señor Jehová ¿Qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa Es ese Damaceno Eliezer Este era el mayordomo Era Damaceno O sea había nacido en Damasco Es el gentilicio de los de Damasco Así que ahí tenemos ya El hombre viejo este Que se envejeció al lado de Abraham Eso ya habla bien de él Amén Era el más viejo de su casa De todas Porque Abraham recuerden que era riquísimo Así lo define la Biblia No rico Riquísimo Es un superlativo que eleva ya la riqueza Abraham no era un cualquiera en el sentido económico Era riquísimo Y tenía muchos criados Imagínense Cuando fue a rescatar a Lot Fue con unos 400 criados Solamente los criados Alabados al Señor A Lot lo habían capturado por allá Uno lo había secuestrado Y Abraham armó sus criados Y se fue y los rescató Eso está en la Biblia Usted me viera como si estuviera hablando en gringo O en otro idioma Eso está aquí en la escritura hermanos Sí hermano Amén Con 400 Y este era el más destacado Era abuelo Habla bien de una persona que pasan los años Y se mantiene en la misma posición Se ganó la confianza Amén Arrancamos ya por ahí Para ver el perfil del hombre Amén hermanos Está envejeciendo usted con la satisfacción Que le creen Dios le bendiga Sus hijos Sus nietos Sus familiares Otros que le conocen Desde hasta hoy ¿Creen en usted? ¿Saben que su cristianismo es genuino? ¿Que su relación con Dios es auténtica? A decir amén Es muy escaso para los que estamos Alabado sea el Señor Así que A este hombre Ya dice el capítulo 24 Que cuando ya estaba avanzado en años Le entró la preocupación normal Que a cualquier padre o madre Le puede llegar Su hijo Ya estaba en edad de matrimonio Y no tenía esposa Así que él empezó a preocuparse Y resulta que no quería morirse Sin ver a su hijo Y se ha casado Amén Dentro de la norma que había Entonces Llamó a su criado Aquí dice el versículo 2 El más viejo de su casa Escuchen esto Amén Uno se puede envejecer siendo criado Servir en el área que sea Usted no encuentra aquí A este hombre tratando de Ocupar otra posición Se mantuvo en la que le asignaron Por eso es digno de imitar Aleluya Por eso lo he llamado Un modelo ¿Cuánto da gloria al Señor? Eliezer Sí El perfil de un siervo Y siervo no siempre es uno de altar Que algunos de Hay el siervo de Dios Y entonces los que están abajo Los que limpian ¿Qué? ¿Qué son? Amén El que dirige El que predica El que enseña El que visita Sea bendito el Señor Todos los que hacen la tarea Siervos de Dios Sepan esto Y goces y alegres Te juramentaré por Jehová Dios de los cielos Dios de la tierra Que no tomarás para mi hijo Mujer de las hijas De los cananeos Entre los cuales yo habito Abraham estaba en esa tierra Y se preocupó porque Al haber tantas cananeas Isaac podía sentirse atraído Por una de ellas Y eso sería un fracaso Escúcheme papás Que tenemos hijos todavía solteros Uno se preocupa Y aunque Levanten la mano los suegros Que estamos aquí y abuelos Yo le bendiga Hay unos poquitos La verdad que el hermano El que ya es abuelo también Se me había olvidado Por favor Adorado el nombre del Señor Sí A uno le preocupa mucho No que se casen Porque es la ley de la vida Sino con quién Amén hermanos Eso preocupa Porque un buen yerno Una buena nuera Es una bendición Porque uno se va tranquilo Pero un hombre Que maltrate a una hija Que la mantenga Con los ojos amoratados Tiene que ser muy angustioso Para uno envejecer Y ver una hija En esa condición ¿Cierto? O un hijo también Porque hay hijos maltratados Como el que les he mencionado Que por ética No les puedo mostrar En la foto Del celular Pero me da dolor Ver un muchacho Tan jovencito Y ya con muleta Y con la mano enyesado Y el pie también Porque la esposa Lo tandeó tan duro Sí Amén Tenga Dios misericordia De un hijo Con una nuera De esas hermano Señor Jesús Entonces está preocupado Y viene este hombre Y empieza un diálogo Tan bonito con él Este hombre Está muy maduro Él le dice Vaya a mi parentela Allá Donde creen como yo Donde practican La fe que yo practico Para que hubiera Unidad de criterios El matrimonio Para que sea exitoso Tiene que darse En mano En que los dos Caminen en la misma dirección No pueden andar Dos juntos Si no están de acuerdo Lo dice Amos 3.3 Entonces Abraham tenía ese principio Ya en su mente claro Y le dijo Por favor vaya Y el hombre le dice En el versículo 5 Quizá la mujer No querrá venir En pos de mí A esta tierra Volveré pues tu hijo A la tierra De donde saliste O sea Ya entra A usar la inteligencia Y dice Que me enmiendan Una tarea muy complicada Conseguirle mujer A un joven Si que es tarea dura Hermano Amén Uy padre Así fuera en la época antigua Porque el libre albedrío La personalidad De ella puede Aceptar o no aceptar Él dice Pero que tal Voy yo con una razón allá Que aquí hay un soltero Que por favor venga Y se case con él Que tal que esa señora Usando lógico Esa muchacha No quiera venir Porque si lo tratamos hoy ¿Cuál de la jovencita Que me están oyendo? Que le lleguen ahí Que por ahí hay un julano Soltero Amén Y que por favor Vaya y se case con él Si Como dice una paisa Oigan a este Amén Alabado sea el Señor Mire Pero este hombre Expresa esa preocupación Y Abraham Le dice Guárdate Que no vuelvas A mi hijo allá Jehová El Dios de los cielos Que me tomó De la casa de mi padre Y de la tierra De mi parentela Y me habló Y me juró Diciendo A tu descendencia A esta tierra Él enviará Su ángel Delante de ti Y tú traerás De allá Mujer Para mi hijo Empieza a armarse El proyecto ¿Cuánto dan gloria Al Señor? Es que todo matrimonio De estar precedido De oración De revelación De Dios En cierta manera Que no siempre Es un ángel Que venga La revelación Puede venir A través de la observancia De esa vida Escúcheme jóvenes Allá En internet No necesita usted Que un ángel Venga y le diga Si es como le dijo Aquela pecosa O no Basta con que usted Observe Y ahí Dios Le va a mostrar Si sí o no es Cuando usted Se conoce a sí mismo Y se compara Con esa persona Y dice ¿Seré capaz De vivir Con esta persona Hasta que la muerte Me separe? Amén Aquí vemos Unos que estamos De treinta para arriba Otros de más de cuarenta Amén De matrimonio Entonces Eso basta Para uno analizar Si ve que no hay Compatibilidad De caracteres Que no se parecen En nada Que pleitean Y pelean Y se reconcilian Y vuelven otra vez Y empieza Y hay noviazgos Así hermano Hubo uno Que lo echaron Diecisiete veces Y diecisiete veces Se reconciliaron Y dice Pero Dios mío El juego es ese Otros que pelean Tanto pastores Que peleamos mucho Pues no se casen Entonces Si están peleando En la etapa De noviazgos Se imaginan Después de casados Hermano Ahí tiene que adistrar La muleta Y el yeso Como ese Que les conté Alabado el nombre Del señor Es muy triste Hermano Recién casado Y por ahí Con una pata Y Dios mío Me inspira Compasión Esa situación Ese matrimonio Pues está Armándose Por un hombre Que teme a Dios Que es el papá Entonces El criado Puso su mano Debajo del muslo Era una forma De juramentar Y De Debajo del muslo De Abraham Su señor Y le juró Sobre este negocio Y miren que aquí Se llama Negocio ¿Cierto? ¿Cuántos creen Que el matrimonio Es un negocio? Si Es un negocio espiritual Y ahí es un negocio Jurídico Alabado sea el señor Para eso uno firma Ya notaría Así como se compra Un carro Una propiedad De una casa Esto es un negocio Es una sociedad Y hay que sacar adelante Está regida Por cláusulas Como los negocios ¿Verdad que sí hermano? Y miren que aquí Se llama este negocio ¿Cuál era? Conseguirle mujer A Isaac Su hijo Y entonces Él ya aquí arranca Comprometido Y el criado Tomó diez camellos De los camellos De su señor Miren que ese No andaba en bicicleta Amén Era rico Solo diez camellos Se fue tomando Toda clase de regalos Escogidos de su señor Y puesto en camino Llegó a Mesopotamia A la ciudad De Nacor Aquí va A cumplir Una orden Bien seria El criado Oye bien lo que le dicen Capta bien la orden Que recibe Amén Es obediente Es sometido El que escoge los regalos No es él Es Abraham Aquí lo dice Los carga en esos camellos Que no eran regalitos Hermano De Amén De sobrecito De de para Adoraos al señor Esto eran Joyas Era plata Uy hermanos Bendito sea el señor Por eso fue que cuando llegó allá Despertó la curiosidad De Labán El hermanito de esta De Rebeca Ay hermanos Dios guarde Nuestras vidas de un vecino De hacer negocios Con ellos Porque el que llevaba Barazaletes Llevaba Collares Llevaba de todo Y cruzó hasta Mesopotamia Con esa caravana De camellos Y allí van los criados Con un encargo Específico Ir a la casa De Julano de Tal El criado obediente El siervo fiel No hace más allá De lo que le mandan No se extralimita Sea bendito el nombre del señor Hace lo que le mandan Que haga Puede levantar su mano Y dar gloria al señor Ahí vamos con el perfil Adorado sea el señor Por allá llegaron En la cor E hizo versículo 11 Ya estamos allí Verdad Ayúdenme por favor allí Con el versículo 11 Saltemos hasta allá Para leerlos en pantalla Y poderlos ver a ustedes Allá En casa Que ya ha crecido Miren hay casi 300 Hay más de 500 hermanos Conectados ahora A ellos nuestro saludo E hizo arrodillar los camellos Fuera de la ciudad Porque el camello Por la altura No se puede cargar Ni descargar Si no está arrodillado Bueno Algunos sabían eso Un camello No es de la altura De un burro Que uno puede poner En los caballos El cabello Es mucho más alto Entonces hay que hacerlo Arrodillar Y los que manejan Ese tipo de cabalgadura Saben cómo Si a nosotros Nos entregan un camello Y nos toca arrodillarlo Para que él se arrodille hermano Porque no sabemos cómo Eso es un entrenamiento Lo hizo arrodillar Fuera de la ciudad Ay padre de la gloria Cómo me gusta eso Bendito el nombre del Señor Dice allá Dice junto a un pozo de agua A la hora de la tarde La hora en que salen Las doncellas por agua La que iba a buscar Era una doncella Esas trabajadoras Salir por agua Era con un cántaro De barro pesado El barro El cántaro vacío Pesa Y al llenarlo de agua Pesa mucho más Esa era la tarea De las doncellas De aquella época Esas no eran De las que solamente El dedito largo Para trabajar En el computador Esta era trabajadora Y justo allí Ay dijo Oh Jehová Miren que aquí ora Versículo 12 El siervo No solamente recibe órdenes Sino que tiene Comunión personal Con Dios Alaban al Señor Miren el versículo 12 Oh Jehová Dios de mi Señor Abraham Mire como ora Dame Te ruego El tener hoy Buen encuentro Y har misericordia Con mi Señor Abraham Note que no Asume ningún Personalismo Él no es protagonista Él no quiere llevarse Para sí Las glorias Él va Bien delegado Y sabe que la honra Pertenece al otro Alabado sea Dios Uy porque Que protagonismo humano Hermano Hay gente que si le gusta Del protagonismo Y son enfermos Criados que le gusta Ese me lo gané yo Ese Esa alma me pertenece Dicen algunos Sea Dios glorificado Amén Yo soy su padre espiritual Le dicen algunos Usted tiene que permanecer aquí Porque yo me lo gané A usted para Cristo Amén Y entonces ejerce el señorío Sobre las almas Que el Dios del cielo redimió Este hombre Ora con una sabiduría Vea Versículo 13 por favor Alabado sea el Señor Vea tomando nota ya He aquí yo estoy junto A la fuente de agua Y escuchen que aquí Él es el que hace La autonomía propia Y pone la señal Y las hijas De los varones De esta ciudad Salen por agua Miren la señal Que coloca Apaguen un celular Que está por ahí Interrumpiendo por favor Veamos versículo 14 Gloria a Dios Sea pues Escuchen esta prueba Los que les gusta Que el Señor me muestra Y me revele Hay pruebas que Dios usa Y aquí hay una Que la doncella Quien yo dijere Baja tu cántaro Te ruego Para que yo beba Y ella respondiere Bebe Y también Daré de beber A tus camellos Ahí esta prueba Así que es Ay padre de la gloria Son señales Que van más allá De lo normal No es de la camisa Blanca y corbata Vinotinto Aquella que les he contado Y de pantalón negro Señor si viene vestido Así es que Ese será mi esposo Y todos los jóvenes De esa iglesia Venían los sábados Con uniforme Amén De ese tipo Ay Señor Jesús Si es que Hay gente tan ingenua Tan infantil Y metidos en las iglesias Hermano Jóvenes que me oyen Uno tiene que tener La mentalidad De verdad Con madurez Pensar en esto Esto es serio Y no era la esposa De él Era la del otro Y dice Que la que venga Y saque agua Y yo le diga Dame de beber Y que no le pida Para mis camellos Que ella ofrezca Miren ahí el texto Y verá Que no es el que Está pidiendo Agua para los camellos Sino que ella se ofrece Y llenarle la panza A un camello Hermano Ese es el animal Que más agua consume Porque fue Hecho por Dios Para cruzar Largas distancias En los desiertos Y tienen adentro De su panza Una Como una bodega Un tanque adicional Alabado sea el Señor Llenar esos animales Y recuerde Cuántos eran los camellos Como diez camellos Diez Más los criados Eran otros diez Veinte hombres Y diez O diez hombres Y diez camellos Para una mujer Y no era Para evitar un botón Y que una electrobomba O abrir un grifo Y sacar agua Y darles Era halar una cuerda De un pozo Que generalmente Era bien profundo Llenar una vasija De agua Que ellos tomen Los camellos Y luego otra vez ¿Cuál de ustedes Hermanitas Amadas santas Del Señor Haría eso? Pero miren la señal A que sea esta La que tú has Destinado Para tu siervo Y en esto Conoceré Que habrás Hecho Misericordia Con mi Señor Uy que criado Este hermano Yo alabo al Señor Por este tipo de hombres No abundan No, no abundan Hay gente Que se le da tantico Poder así Y se extralimitan Hermano Entonces dan gloria Al Señor Ya empiezan a gritar Como pastores Amén Una vez me dijo Uno Me dijo Pastor Déjeme en la iglesia Unos días Yo si se pongo Le alineo Esa gente Yo le dije Los alinea Para la casa Hermano Alabados al Señor Porque hay quienes Creen que es nada Más gritar en un púlpito Y hacer así Que tal No La gente tiene sentido Común y analiza Este criado Es un modelo de hombre Porque no toma Para sí Nada Esa señal Si la pone él Pero no es para él Es para Su amo Adorados al Señor Y miren ustedes Lo que pasó Cuanto dan gloria al Señor Aleluya Oiga entonces Versículo 13 Adorados al Señor Ah ya la leí Muy cierto Vamos en el 15 y 16 Por favor Aquí está Y aconteció Que antes Que él acabara De hablar Uy como Dios Interviene aquí hermano Está hablando Él con sus criados Y era aquí Que Rebeca Que había nacido A Betuel Hijo de Mical De Milca Mujer de Nacor Hermano de Abraham La cual salía Con su cántaro Sobre su hombro Justo en el momento Me van a decir ustedes Que esto es casualidad No es Amén En Dios no existen Las casualidades A su nombre gloria Nos dijo un hermano Que bautizaremos mañana Dijo Mi conversión Y él maneja números Porque es químico El hermano Jorge No se está por aquí Hermano Jorge Hernández Me dijo Para que esto Me haya salido a mí Así como Como yo lo vi No hay una posibilidad Y se puso a hacer Matemáticas en la computadora Dijo apenas hay una probabilidad En más de 100 millones De probabilidades Y es que él estaba orando En su pequeño local De peluquería Y resulta Que puso el televisor Oyendo música cristiana Y estaban orando Por X situación Y empezaron a aparecer Textos en la pantalla Del televisor Textos bíblicos Que acompañan La música de fondo Que eso es bueno En las casas Tener en los negocios Que el que llega Lea la palabra En vez de tener Afiches feos allí Y textos feos Hay palabra Y empezó a pasar Y él dice Pasaron como 10 textos Todos ellos Era la respuesta A las oraciones Que estábamos haciendo ¿Cómo es que van a salir 10 textos allá Donde no saben Que iban a saber ellos Allá los que digitan Y colocan textos ahí Que eso era la respuesta Para una vida Una familia Que estaba orando En ese momento Eso lo convenció Me llamó y me dijo Pastor Cuando me contó eso Yo le dije Dedo de Dios Es esto Alabado sea el Señor Porque Dios habla De esta manera Amén Mire aquí está Sale justo en ese momento Ella con su cántaro En el hombro ¿Qué pasó? Adorados al Señor Miren si Dios oye O no oye Versículo 16 Vamos allá pronto Gloria al Señor Y la doncella Era de aspecto Muy hermoso Virgen A quien varón No había conocido La cual descendió A la fuente Y llenó su cántaro Y ya se volvía Ella llegó Con su cántaro Al hombro Descendió Eran unas escaleras Que habían así Hasta abajo De escaleras No de esta metálica Eran en las paredes Ustedes han visto En esa foto De los arqueólogos Como había Una escalera En caracol Hasta abajo Llenaba Y luego Suba por esa escalera No era con una polea Ay padre Ahora que digo Que me perdonen La mano Rebeca Que si hubiera estado Yendo De cual polea Olvídese Tocaba era caminar Bajar y subir Adorándose al Señor Con polea Hubiera sido más fácil Ah lleno de cántaro Ya se volvía Versículo 17 Vamos a ver Como Dios honra Ese criado Entonces el criado Corrió hacia ella Le tocaba correr Porque ella Llegó para su casa Y le dijo Te ruego que me des A beber Un poco de agua De tu cántaro Oigan aquí Alabanzas al Señor Ella Porque no es normal Que uno le pida Un favor De mucho esfuerzo A una dama Lo normal es que sea Ella quien lo pide A nosotros Dicen amén Uno pide favores pequeños Pero el esfuerzo De sacar agua Desde esa profundidad Para luego venir Estando ahí Más bien decirle Présteme el cántaro Yo también voy a sacar Un poco de agua ¿Verdad hermano? Lo normal es que los varones Prestemos auxilio a ellas Porque Dios nos diseñó A nosotros los hombres Escuchen esto Los solteros Para brindar a las mujeres Protección Seguridad Confianza Ayuda Ninguna mujer Debe sentirse nunca Acosada O desconfiada O insegura En presencia de un hombre Así estén solos Así no digan amén Amén Ese fue el diseño Que Dios nos dio A nosotros los varones Como a ustedes Haberlo diseñado Para brindar romanticismo A su esposo A precio Estimación Y entonces Equilibra la balanza Amén Aquí este hombre Va y le pide agua Y entonces Aleluya Ella respondió Bebe señor mío Y se dio prisa A bajar su cántaro Sobre su mano Sobre su mano Y le dio a beber O sea Mire que aquí Ella no está revelada Señor mío Claro por favor Y baja el cántaro Y él dijo Aquí está Dios Metiendo mano Cuanto dan gloria Al nombre del señor Cuando las cosas Se van dando Uno debe ir Siguiendo el plan De Dios Hay proyectos Que quedan inconclusos Porque no se siguen Hasta el final A ver en que termina Todo eso Alabados el señor Hay que seguir El curso De los acontecimientos Y entonces Acabó Y cuando acabó De darle De beber A él Dijo También para los camellos Sacaré agua Porque parece Que se le acabó La que llevaba En el cántaro Y hay que regresar Abajo a la fuente Amén Y ella miró Ese reguero de camellos Había arrodillado Echado Y dijo Uy esto Los vio tal vez Cansados A de antes Venían de lejos Hermano Lejos Y entonces Hasta que acaben De beber O sea No le voy a dar Un poquito A todo Le voy a dar Y empieza el ejercicio Sube y baja Con cántaro lleno Aleluya Miren El versículo siguiente Vamos ahí En el 20 ya Adorado sea El nombre del señor Y se dio prisa Y Rebeca Hermano Que clase de mujer Esta Es presurosa Su futura esposa Usted la ve Que hace la cosa Con diligencia Y cuando hace el oficio El moño Le hace así Adorado sea el señor Si porque eso muestra También que es diligente Porque hay alguna Ay padre celestial Dios tenga misericordia Usted le da risa Porque conocemos Gente así Uy Jesús de Nazaret Adorado sea el señor Así como hay mujeres También hay hombres Hermano Que eso no sudan Hermano Ni a la de una De la tarde A pleno sol Adorado sea el señor Esta mujer Dice Y se dio prisa Señor esta Corrió vació Su cántaro En la pila Porque a los cabellos Había que llenarles La pila Y entonces Corrió otra vez Al pozo Para sacar agua Y sacó para Todos los canellos Uy padre Esa si tiene que haber Terminado Con esas piernas Que le temblaban De sube y baja Y los otros Que eran allá Sentaditos Que eran sonrisota Ellos ¿Cierto? Los hombres sentados Y esta mujer trabajando Si me están siguiendo ¿Verdad? Ay hermanos Como Dios guía las cosas Sea bendito El nombre del señor No me cansaré De recomendar Aquí en esta iglesia Donde vaya los jóvenes Esta semana Estuve conectado Otra vez con ellos Desde Bolivia Ayudándolos A conseguir mujer Si No diciéndoles Esta o aquella Sino dándoles El perfil De la mujer que sirve Y del hombre que sirve Porque ahí Tengo en ese Aquí hermano Vienen muchas peticiones Por hogares Y algunos nuevitos Empezando Ya en unas Contiendas Hermano Este que les comenté Tiene yeso y muileta Amén Pero también A los ocho días de casado En Arauca Una mujer llegó Con la cabeza amarrada Y traían En un pañal de bebé Que le han puesto Tajadas de papa Y de pepino Ahí puestas Y le habían amarrado Adorados al señor Que yo sepa La papa y el pepino No es para amarrarse En la cabeza Es para preparar El ensalado y comer Pero esta venía Aporreada Con ocho días de casada Si señor Me van a decir ustedes Que se dejaron guiar Como este No Esta mujer Hace eso Lleno Todos los camellos Y el hombre Observa Aquí está Dios Obrando Esas son señales Que de verdad Vale la pena Colocar Cuando se salen Cuando se salen De lo común Y corriente Alaban al señor Se acuerdan De la señal Que puso Gedeón Para conocer Si Jehová Lo ha llamado Esa señal También estaba Fuera de lo común No estaba Dentro De las probabilidades Escuchen eso Porque Dios Maneja La naturaleza Su nombre Sea bendito Y para que Ese bellón Se llenara De sereno De todo el rocío De ahí El día antes Cayera afuera Y quedara seco Y para que Al otro día Todo el rocío Cayera sobre él Tenían que alterarse Leyes Y amén Y principios Que son normales Alabados al señor Pero Dios Tiene poder Sobre ello Coloque señales De verdad De verdad Adorados al nombre Del señor A su nombre Gloria Continuamos Porque esto es interesante Versículo 21 Vamos ahí Todavía tengo tiempito Tranquilos Adorados al señor Y el hombre Estaba maravillado De ella Que lo maravilló Aquí está Dios Obrando Callando Para saber Si Jehová Había prosperado Su viaje O no Ya había llegado A Mesopotamia Ya estaba allí Cerca de la casa De Nacor Y dijo Yo he caminado Tanto Yo quiero saber Si hasta aquí Tú me has guiado Cuán importante Hermanos Es tener la guianza divina Cuántos cristianos Han tropezado No solo en el campo Sentimental Hasta en lo laboral Cuántas jovencitas De Colombia Han llevado Para otros países Por allá Con el cuento De que hay un trabajo Para ella Y lo que las han inducido Es en la prostitución Cuántos jóvenes Igual Cuántos cristianos En su afán Por conseguir un empleo No han orado Para que Dios Los guíe Y se lanzan Al primero que llega Y no saben Que allá puede haber Una trampa diabólica A unos han caído En adulterio Otros En fracasos De todo tipo ¿Por qué? Porque no se dejan guiar Por el Dios del cielo Este varón Estaba calladito Pensando Y dijo Hasta aquí Voy bien Cuánto da gloria al Señor Continuemos viendo Y verá Que el hombre Se deja guiar Por Dios De verdad El siervo de Dios Se deja guiar De verdad Por Dios Y tiene su comunión Individual No tiene que estarle Diciendo que haga Y que no haga ¿Escucharon hermanas? Ay que usted ¿Por qué se viste ahora así? Es que en la iglesia Donde estoy yendo Me obligan Ahí no está hablando usted Está hablando de otros Cuando una mujer Tiene convicciones Dice Porque tengo a Cristo En mi corazón Y habla Alaban al Dios del cielo Porque usted no se toma Ahora una cerveza Es que estoy purgado Dicen algunos Y me hace daño Ahí no está hablando Él Está hablando de otros Amén Este hombre Está hablando De su experiencia Él coloca esa Esa señal Ya de camino Veamos más Lo amamos al Señor Entonces yo quiero saber Si de verdad Hasta aquí El viaje ha sido próspero O no Y cuando los camellos Acabaron de beber Le dio el hombre Un pendiente de oro Que pesaba Y medio ciclo Y dos brazaletes Que pesaban Diez Fue a los camellos Les bajó Ella la alforja Y le entregó a ella Esa ofrendita Pero mire Que no se la dio antes Y Rebeca No sabía Que había En las alforjas Que llevaban Esos camellos Escuchen Esta mañana Hablamos de Balaam Que si ya me ha visto El botín Rebeca no sabía Había los camellos Ahí echados Arrodillados Nada más Y este hombre Va en su momento A dar la ofrenda A entregar Él no es del que se queda Con lo que le entregan Honesto Transparente Fiel Vamos a seguirlo Adorado sea Señor Uy Esa tremenda Esta mujer Ahora regresa Con agua Pero también Con hermanos Porque se los puso Se los calzó Los brazaletes Van aquí en esta parte Si Y collares Y todo eso Y dijo ¿De quién eres Hija? Te ruego Que me digas ¿Hay en casa De tu padre El lugar Donde poseemos? Viene la pregunta Ahora porque ya Está impactado De ver como Esta mujer responde O sea En la señal Veamos más 24 Alabado sea el Señor Entonces Oiga Ella le dijo Soy hija de Betuel Hijo de Milca Uy ¿Hija de quién? Porque ese nombre Me lo mencionaron El cual ella dio A luz Anacor ¿A quién? Anacor Aleluya Dijo Por aquí va la cosa Y tal vez levantó Su mano Y dijo Gracias Señor Cuanto dan gloria a Jesús Cuando usted pone señales Y empieza a ver Que Dios interviene Usted en secreto Le dice Gracias Señor Por este trabajo Por este jefe Por esta compañera De trabajo Cuando usted siente Que está laborando O estudiando Miren que hasta Para ir jóvenes A la universidad Y al colegio A la escuela Para mandar los niños Hay que orar Por los profesores Que van a tener ellos Escuchen esto mamás Allá en Colombia Y aquí En Cañaveral Cuando usted tenga Que llevar un niño A un bienestar familiar A que se lo cuiden Ojo Oren mucho Por los funcionarios Y funcionarias Que hay allá No sea que haya Un desparabado Amén Hijo del diablo Como es el Medellín Que hizo semejante daño A esas criaturas Si Señor Uno tiene que orar Por ello Señor Que tú me des gracia Con esa persona Que mi hijo Y mi hija Haya protección Si Señor Que hay en gracia En nuestros hijos Esa belleza Que ellos Transmiten Y su inocencia Belleza física Y belleza Del niño Los niños son hermosos Y las niñas En su inocencia Porque Jesús Los usó de ejemplo Guarda Los Señor Por favor Que no vaya un hijo Del diablo Ya que con un miserable Confite Se compra los niños Porque los niños Por su inocencia Los compra con una colombina Hermano Todo eso Por favor Iglesia Aprendamos A dejarle al Señor Que obre Y a esperar Que Él nos muestra Porque Él seguramente Lo va a hacer Aleluya Cuando esta mujer Le respondió esto Oiga el versículo siguiente 24 25 Gloria al Señor A su nombre Gloria Y añadió También hay en nuestra casa Paja y mucho borraje Y lugar para posar Todo se va dando Todo va encuadrando Porque donde está Dios Las cosas se van dando Pueden alabar El Dios de la gloria Es que es así hermano Dios obra y responde De acuerdo a la sinceridad Del que le pide Ya que hay un siervo Auténtico Honesto Que necesita ser guiado De Dios Y necesita tomar Una decisión tremenda Para dejar nada más Ni nada menos Que al hijo de su amo Que por décadas Le ha servido Dejarlo bien casado Esta no es tarea fácil Pero Dios estaba allí Y donde Dios está Las cosas andan Se dan Veamos más Le dijo que además De todo eso Allá había como No era una casita No era apartamento Eran fincas Que habían En las aldeas Adentro Grandes casas Todavía Saben que yo En Nepal Especialmente Vi muchas casas Donde conviven Con el buey Con las cabras Con la vaca Adentro Y van y cortan Pasto por allá Hierba Y les traen Porque hay demasiada Superpoblación Y los animales Viven con los humanos Dentro de la misma casa A mi me pareció Extraño eso Porque aquí En occidente No es así Pero esta es cultura oriental El hombre entonces Se inclinó Miren la reacción Cuantos alaban El nombre del Señor Cuando ella dijo Todo Aquí está todo Se inclinó Y no le dijo a ella Pero este hombre Adoró a Jehová Que creen ustedes Que Eliezer Le dijo al Señor En ese momento Gracias Padre Hasta aquí Van las cosas Dándose Alabanzas al nombre Del Señor Amén Hay que así Nos dejásemos guiar Hermanos Cuantos ayes Nos ahorraríamos Amén Cuantas familias Bendecidas Tendríamos Cuantos jóvenes Bien bien casados Tendríamos Que cuando la gente Diga se van a casar Aleluya Gloria a Dios Pero que no diga Ay Dios mío Y mueven la cabeza Cuando presentemos Aquí a algunos novios Y los casemos Que el pueblo diga Aleluya Ven Es porque es de Dios Si se miran Y dicen Uy no yo a esa boda No voy hermano No pastor No 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 Adoráos al Señor Dijo una vez Una cuñada mía Que sin conversa Y se iba a casar Mi cuñado Y llamó a Idari Y dijo Uy Pobrecita esa china Y le digo Pero por qué Si es el hermano Que no saben quién es él Dicho y hecho Ella no es cristiana Por ejemplo Tiene revelación divina Pero por el carácter De mi cuñadito Que está en la presencia El Señor Se logró arrepentir Un mes antes de morir Ese fue arrebatado Así como por huevo Adoráos al Señor Pero su hogar No le funcionó Por su carácter Adoráos al Señor Y la otra Lo había visto así Amén Veamos más bien a este Dejemos nosotros de aquí Gloria al Señor Porque adoró Vamos a ver que continúa Miren ustedes Como Dios sigue Guiando aquí Aleluya Alabe al Señor Por favor A su nombre A su nombre Continuamos Versículo 26 Y el hombre entonces Se inclinó Y adoró Y dijo Bendito sea Jehová Dios de mi amo Abraham Miren Otra vez un hombre Tan humilde Y no dices Que a mi Dios Y me escucha Yo si tengo Revelación divina Más que el pastor Dicen algunos Amén Que no apartó De mi amo Su misericordia Y su verdad Guiándome Jehová En el camino A casa de los hermanos De mi amo Miren Que él está Toda la honra Que le está remitiendo Al amo Él amaba a Abraham Había sido Bien tratado allí Y este hombre Está obediente Pegado al surco Sea bendito el Señor Y alaba a Dios Está contento Bendecido Sigue más Vamos allí Porque este capítulo Es largo Y tal vez no lo alcancemos A leer todo Pero yo quiero Que continuemos Adorados el nombre Del Señor Versículo 28 Aquí está adorando Bendiciendo Armando todo el proyecto Y la doncella Corrió E hizo saber En casa Su madre Estas cosas Miren que esta Rebeca Corría hermano Corrió a sacar agua Corrió A darle a los camellos Corrió Ahora a casa Saben ustedes Una cosa Jóvenes solteros Que están aquí Que la forma Como una persona Actúa en lo físico Determina también Y muestra Que hay en su personalidad Amén hermano Anoche se hablaba Aquí de los temperamentos Que son cuatro Sí Y el temperamento Asanguíneo Es acelerado Que a veces De correr tanto Les queda el arroz Sin sal O la sopa Pero lo hacen ligero Yo conocí una señora Que se demoró Dos horas y media Asando un plátano La vida vive ella Como no va a vivir Una persona con esa paciencia Esa mujer no tiene riesgo De morir de un infarto Hace año y medio Y gente por aquí Del lado de Huaca Y nosotros Fuimos a hacer culto hermano Y nos madrugamos Porque hay que caminar Cinco horas Para llegar a Fortul Tranquilo No se van sin desayuno Y empezó A probar Y las cuatro de la mañana Hermana es que nos coge el sol No tranquilo Cinco de la mañana El compañero mío Molesto Y yo también Y las seis de la mañana Y nada A las seis y media Nos dio un plátano asado Un pedazo de queso Que por cierto Estaba ya preparado Porque ya estaba como añejo Amén Y un vaso de agua panela Este hombre Que es sanguíneo Caminó Y me dijo En el río me alcanza Ese hombre es pequeñito De estatura Todavía vive en San Alberto César Es pequeñito Pero es como una perdiz Para correr ese hombre hermano Yo era joven De veinte años Veintiuno Y me tocaba Meterle hermano Ánimo Para darle la talla A ese hombre Caminando Tirando rubla Hacha Era un hermano De esos tipos Pero valiente Para el trabajo En el río Me esperó Y me miró con molestia Y me dijo Miren las dos horas Que nos hizo perder Y media esta mujer Asando un pedazo de plátano Que yo lo aso En diez minutos Y luego me sentenció Y me dijo Si Dios me va a dar Una mujer Porque era soltero Cuando eso también Yo dijo Que bata el rabo Y espante las moscas Es muy campesino Porque o si no Mi palabra Dijo Que la despierto A leño Dijo Yo le dije Ya perdimos Todo este tiempo Hagámosle Pero miren ustedes Que eso se refleja En el comportamiento Una persona demasiado lenta Hermano Se le cae la techumbre Dice la Biblia Si es una mujer Se le Hermano El oficio La avanza Dios la bendiga A los que dicen amén Se le vuelve Polilla la ropa Hermano Todo se refleja Esta mujer Vivía corriendo Hermano Uy padre celestial Y uno dice Además miren las cualidades Era bonita físicamente Era inteligente Era sometida Y para colmo Era diligente Hermano Yo no sé Por qué estaba soltera Todavía Adorados al Señor Porque este tipo Porque este tipo de mujeres No abundan Escuchen Hay que buscarlas Con lupa Todavía hay una Que otra Pero eso tempranamente Bendito sea el Señor Se ubican Aquí está Ella Hizo saber estas cosas A la madre Mire que empezó Por donde es Versículo siguiente Alabados al Señor El 29 Yo alabo a Dios En esta tarde Aquí tengo unas notas Pero las he obviado Para hablarles a ustedes De allí Y Rebeca tenía un hermano Que se llamaba Labán Ay ese si es clase aparte Oyeron Este Labán Por favor Busquenlo ustedes Y verá que este es otro Este corre Ciertamente Pero no por servir Con otros intereses El cual corrió afuera Hacia el hombre A la fuente Él estaba todavía allá Pero miren lo que lo llevó a correr Versículo Que sigue Gloria al Señor El 30 por favor Y cuando vio El pendiente Que va aquí Y los brazaletes Que van aquí En las manos De su hermana Y que decía Así me habló aquel hombre Ay padre Se levanta El hermano Labán ¿Ven? Y arranca Porque dijo Si le dio esto Allá tiene que haber más Hermano La santitud de una persona Muestra como son Por favor No se le olvide eso Eso lo saben Las hermanas Que estudió psicología La psicología empírica También nos muestra Así me habló aquel hombre Vino a él Y aquí que estaba Con los camellos Junto a la fuente Ella fue adelante Y oigan las palabritas De Labán Oiganlo Veámoslo en el versículo 31 Para que ustedes Oigan aquí A un personaje De otro perfil Y le dijo Ven Bendito de Jehová ¿Por qué estás fuera? Uy tan considerado ¿Cierto? No lo había visto Apenas lo ve Hermano Y así Y de Ay bendito de Jehová Y tal vez miraba De reojo Los camellos Y las alborras Que estaban encima ¿Por qué estás fuera? Ah He preparado La casa Y el lugar Para los camellos Él oyó aquello Y dijo Estos animales Y cuando los camellos Se incorporaron Él vio la carga encima ¿Cómo se frotarían las manos? Este Labán Usted lo encuentra Y lo bosquea en la Biblia Y lo encuentra Que era Era un tipo Lisísimo Para el negocio Tramposo Como él solo hermano Uy Dios tenga misericordia Y se encontró Con Jacob El hijo De Un amén Cierto Eran como parientones ellos Adorados al Señor Era sobrino político Jacob de este Uy hermano Tuvieron Unas riñas Por lo material Pero dejémonos a ellos ¿Por qué estás fuera? Con los camellos Ven Versículo siguiente Por favor 32 Y seguimos Me están siguiendo allá Dios bendiga a todos Que nos están acompañando Esta noche Ya tenemos 600 y pico Casi para 700 ahí Entonces el hombre vino a casa Y Labán Desató los camellos Uy que diligencia hermano Uy el hombre Entra en acción Ah Y que más Y les dio paja Y forraje Y agua Para lavar los pies de él Y los pies de los hombres Que con él venían Ah Pero miren que el versículo anterior Dice que cuando vio El pendiente Y los brazaletes Si él no ve nada En Rebeca Él se queda en la vaca Tranquilito En la mecedora Pero cuando vio Uy hermanos Los intereses Cuán diferente es esta mujer Por eso usted no compare Oiga me viene En una familia Los hijos iguales Pueden que sean El papá X Y la mamá X Y pueden salir diferentes Hay quienes se equivocan Y dicen Es que ese es el Ese es el retrato del papá Puede que físicamente Se parezca Pero temperamentalmente Puede ser muy diferente Ah y es que la mamá Es una sierva de Dios Si Pero es la mamá Falta ver si la hija También lo sea Porque es que El trato con Dios No es genético No es hereditario No es sanguíneo Es el trato del Dios del cielo Por eso hay padres Que tienen unos hijos impíos Como Samuel Y hay otros papás impíos Que tienen hijos cristianos Es así o no es así Mire Porque es un trato de Dios Así que Él dijo esto Alabados al Señor Y pusieron delante De que comer Marcel dijo Yo no comeré Hasta que haya dicho Mi mensaje Y él le dijo Habla Y empieza otro proceso Sea Dios glorificado Este capítulo Se presta por etapas Ya está en casa Ya está allí Con todos los siervos Aquellos Y está en la casa de ella Pero él dice Yo tengo aquí adentro Entre pecho y espalda Una encomienda Veamos cuál es Gloria al nombre del Señor A su nombre Gloria Continuemos Entonces le dijo Bueno Habla Yo soy criado de Abraham Cuando él dice Abraham Ellos sabían que Por allá en tierra ajena Estaba este hombre Yo soy criado No dice soy hijo Y no dijo Soy el más principal Yo soy el más viejo allí A mí se me someten los otros Yo tengo años Como dicen algunos Cuando ven uno nuevo Dice yo a usted Le llevo papa Dicen algunos Si ese es el lenguaje A mí me dijo Un pastor anciano En Guatemala Hace unos 15 años Que yo fui a dar una actividad En una iglesia Allá que no es del movimiento Me invitaron Y el pastor Es un abogado destacado En ese país Entonces Yo fui a la actividad Y cuando me presentó Al pastor de la iglesia Me dijo ese pastor Me dijo Y usted es que supervisor De una obra en Colombia Dice sí señor Por la gracia de Dios Y cuántos años tiene Yo tenía 45 años Cuando asumí la responsabilidad Del pastor De la supervisión en Colombia Y en vez de elogiarme Me dijo Esos son los concilios Es que no tiene gente Con mayor experiencia Poner un muchachito Como usted Y me dieron una comidita Esa noche Que me supo No me sabía nada Porque hay gente Que creen Que los años Los autorizan Para subestimar a otros Y algunos dicen Yo eché las muelas En esto Sí señor Adorados al señor Yo no soy de ayer Dicen otros Amén Yo he pasado Por donde asustan Dicen unos más Y siempre exhiben Su experiencia Como trofeos Y a veces No es siempre Una experiencia Correcta Este hombre No hace eso Bendito sea el señor Dice sencillamente Yo soy criado Y Jehová Bendecido mucho A mi amo Y no dice a mi con él Y él Y a Y él se ha engrandecido Y le ha dado Ovejas Vacas Plata Y oro Siervo Sierva Camellos Y anos Él habla De la riqueza De otros No de la de él No han bien A ustedes Un hombre así Porque hay gente Que apenas le prestan El carro hermano Y ya creen Y se la pican Hay uno que consigue Novia con el carro Ajeno Y la moto ajena Y la muchacha Ingenua Cree que la moto Es de él Y esa moto Es prestada Uno que me dijo Un día Me dijo Pastor Yo me conseguía 5 mil pesos Para gasolina Y buscaba Una moto prestada Y me iba A otro pueblo A visitar La novia Y a veces En otra moto Y decía Uy pero si que tiene moto Si es que Dios Me ha bendecido mucho Yo no tenía ni ciclo Siquiera Porque el humano Es así hermano Adorado el nombre Del señor Y me dijo Pastor Y toda esa platica Que invertí Se perdió Pero cuando le prometió A la muchacha Ella averiguó Si las motos Eran 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 De él Eran Prestadas Como el hacha De Eliseo No, no, no Ufane usted hermano Si tiene una ciclita Disfrútela Si tiene una motico Pero no chicanee Con ella Este hombre Está hablando Del amo Y todo lo que tiene Cuanto dan gloria El señor Ahí están las evidencias Vamos a avanzar más Y miren ustedes Lo que este hombre Con detalle Les describe todo Y Jehová lo ha bendecido Sigamos al 36 Por favor Porque vamos Un poquito más de mitad Vamos a cerrar de aquí para allá Y Sara Mujer de mi amo Dio a luz En su vejez un hijo Y mi señor Quien le ha dado A él todo cuanto tiene O sea Miren como narra Todo Tal como Él lo vivió Sigamos Y mi amo Me hizo jurar Que no tomarás Para mi hijo Para mi hijo Mujer de las hijas De los cananeos En cuya tierra habito Estaba clarito En su mente La encomienda Miren más Le sigue diciendo Con detalle Si no que irás A la casa de mi padre Y a mi parentela Y tomarás mujer Para mi hijo Está narrando A toda la familia Están en casa reunidos Ahí está Rebeca Está Nacor Está La van todos La mamá Y él les dice Esto fue lo que me encomendaron Y lo transmite Tal como se lo dijeron Dicen amén Amén hermanos Aleluya Es que Cómo no vamos a admirar Un siervo de esto Sigamos Para ir concluyendo Por favor Amén Si no que irás a casa Bueno y tomarás mujer Y yo dije Quizás la mujer No querrá seguirme Miren que está narrando Exactamente Como había que hacerlo Entonces Él me respondió En cuya presencia Jehová En cuya presencia Se han dado Enviará a su ángel Le dijo todo Y sigue narrando Todo aquello Continuemos Alabados al nombre del Señor Oh que siervo este hermano Cómo se pega la letra Amén Alabados al Señor Entonces me dijo No Eso no va a pasar Sigamos en el 41 Por favor Gloria al Señor Adorado Señor Entonces serás libre De mi juramento O sea si ella no quiere venir El problema no es suyo Cuando haya llegado A mi familia Y si no te la dieran Serás libre de mi juramento Sea tranquilo Usted haga lo que le mandan Cuanto dan gloria Al nombre del Señor Sencillamente Haga usted lo que le mandan Lo demás No es su responsabilidad Que yo voy a evangelizar Pero que tal Que no me reciba En el tratado Es el problema Del que no lo recibe Pero usted cumple con hacerlo Amén Que yo voy a predicar Pero es que esa gente Es muy dura No importa predique Alguno le sensibilizará Sensibilizará al Señor Amén Haga lo que le mandan Veamos el 42 Alabado sea el Señor Ya nos metimos en este capítulo Vamos a darle fin a esto Amén Llegué pues hoy a la fuente Y dijo Y ahora narra Todo lo que le aconteció Ahí más cerquita Él empieza a narrar Desde allá de la casa Desde donde salió Hasta que llegó hasta ahí Veamos y verá Gloria al Señor Aleluya Y aquí hoy estoy Junto a la fuente Y entonces Pone toda aquella señal Sigamos en el 44 Gloria a Dios Aleluya Es que es tan fácil De bosquejar este capítulo Las historias bíblicas Son bonitas por eso Yo le he dicho a los jóvenes Lea la Biblia Lea la solo Aquí en el culto Usted la lee aquí Pero enciérrese Y lea esa historia Y usted la va viviendo Esa escena Algunos me han dicho Y pastor Que usted tiene muy buena memoria Es que Dios me permitió Administrarla Me gusta la lectura solo Y estudio aquí solo Y tal para que nadie Me interrumpa Por eso lo hago de noche O en la madrugada Cuando el celular no suena Ni están enviando mensaje Para que no haya interrupción Y uno lee esta historia Y la va viviendo Paso a paso Entonces usa la imaginación Y su mente se enriquece Amén Y después usted tiene argumentos Para expresar Miren Vamos a seguir Por favor Porque esta historia es hermosa Bendito sea el Señor Ellos están absortos Leyendo Y oyendo Lo que el dice Versículo 40 45 Saltemos allí Gloria al Señor Sigue la narración Antes que acabasen de hablar En mi corazón Note que no fue verbal Lo que el dijo Ahí en la fuente El lo tenía aquí Y sabemos que Dios obra Cuando uno a nadie Le ha dicho Sepan conocer La voz de Dios Allá y aquí Cuando usted tiene algo adentro Y a nadie le ha dicho Ese secreto Pero viene al culto Y para Como dicen allá Los hermanos en la costa Usted dice Aquí fue Dios El que me habló Porque esto Nadie se lo he revelado Alabanzas al nombre de Jesús Dios nos guía de esa manera Cuando usted suelta Y todo le está diciendo Todo el mundo Es que estoy orando Por la hermana fulana Y es que me gusta esa fulana Y está diciéndole todo eso Porque las otras oyen por ahí Y no falta la falsa profeta Así que las hay Siervo mío Así dice Jehová Amén Y no dice Jehová Está diciendo ella Uno tiene que guardarse Y conocer la voz de Dios Amén Entonces allí está Adorados al Señor Sigue la narración Para que ustedes vean Como este hombre Y bajó su Prontamente Su cántaro Tiene una memoria Este hombre Fotográfica Todo lo narra Secuencialmente Tiene un orden En sus ideas Amén Escuchen Lo que ayudan A predicar Aquí en esta iglesia En cualquiera Tiene que tener Una coherencia Y aprenda De este siervo Cómo va narrando Las cosas En el orden Que hay que narrarlas Me llamó la atención Un criado Que le llevó la razón A él y Que se habían muerto Sus hijos Eso está en primero De Samuel Y usted encuentra Que ese criado Igual que este Empieza a narrar Aquella situación Desde lo más leve Hasta lo más grave Como debe darse Las noticias más graves Se dan de últimas Amén Sí Para ir preparando El corazón De la persona Y este Ese criado De Elí Llegó allá Y le habló De la guerra Y le habló De todo aquello Y todo Y todo Y le fue narrando Hasta que La última noticia Fue cuando Se robaron el arca Hasta ahí llegó Uno tiene que saber Transmitir Que lo llaman Hermano Que ore por fulano De tal que está El COVID ¿Y ya no entubaron? Sí hermano Ah no hermanito ¿Y ya se despidió Por la videollamada? Porque hay unos evangélicos Así hermano Tan imprudentes Dios del cielo Tenga misericordia Pues mata a la otra persona De una vez hermano Amén No usted Diga hermano Vamos a orar Etcétera Ya Dios le da la palabra Alabá Al nombre del Señor Le da la gloria A Dios en esta noche Amén Aleluya Sigue la narración 47 Aleluya Como este hombre Sigue la secuencia Vamos al versículo 47 Para que veamos Esto Entonces yo pregunté Y va narrando Bendito sea el nombre Del Señor Dice Ah Entonces Puse un pendiente En su nariz Y brazaletes En sus manos O sea en cada mano Le colocó brazalete Y entonces ya está cerquita De revelar lo que hay Vamos A ver el epílogo De esta hermosa historia Lave al Señor Y síganla conmigo Y Dios bendiga a tantos Que nos están siguiendo Allá y acompañando Y me incliné Y adoré a Jehová Mire que este Aquí este hombre Dice todas las cosas Con sinceridad Uno de los requisitos Del siervo fiel Es ser auténtico Sincero Leal Amén Transparente Responsable Todas las características Tiene este hombre Llamado Eliezer Y dice más Aleluya Ahora pues Si vosotros Hacéis misericordia Y verdad Con mi Señor Declaramelo Y si no declaran Declaradmelo Y me iré A la diestra O a la siniestra O sea ya Este es el consejo Ustedes juzguen Lo que yo les acabo de decir Si creen que Dios Está en esto Tomen la decisión Y díganmelo de una vez Porque yo no tengo Tiempo que perder Así que Me arranco a la derecha O a la izquierda Pero esto Bueno que me mandaron A hacer Aleluya Bendito sea el Señor Vamos a oír a los otros A ver que opinan ellos Después de esa De esa exposición Versículo 51 Alabado sea el nombre Del Señor Entonces Labán Y Betuel Respondieron y dijeron De Jehová Ha salido esto No podemos Hablarte malo Ni bueno Ellos vieron Que toda la secuencia Se daba Amén hermanos Esto es Dedo de Jehová Amén Cuando a usted Alguien le dice Y usted cuenta Su testimonio Y dice Dios obró ahí Lo que me dijo El hermano Jorge Cuando me explica Todo esto Yo digo Esto es El dedo de Dios No existe La probabilidad Que 10 textos bíblicos Aparezcan Justo en el momento Oportuno Mire como se conjugan Una cantidad De factores El momento De la oración El momento De la música El momento De cada texto Que iba saliendo Es que Dios Es sabio Cuanto le damos Gloria a su nombre Como van a saber Allá donde emiten El programa Que había una persona Orando por esa petición Y la respuesta Bíblica El texto bíblico No lo tenían Allí en físico Pero apareció ahí En la pantalla Dios obra Dios obra Dios obra A su nombre Gloria Aleluya Démosle el aplauso Al maestro En esta hora A su nombre Gloria Aleluya Concluyamos Alabados El Señor He aquí Rebeca Delante de ti Y ahora Escuchemos a la muchacha Porque estaban decidiendo Su hermano Y su padre Por ella Tómala Y vete Y sea mujer Del hijo De tu Señor Como lo ha dicho Jehová Eran hombres Que temían a Dios Dios estaba guiando Abraham estaba ya En casa Enfermo Tirado tal vez En una cama Pero orando Dios mío Y el Espíritu de Dios Guiando todo Vean más Aleluya Oh esta historia Es linda Entonces Miren que Rebeca Pudo haber dicho Pero yo no he visto El hombre En el versículo 52 Bendito sea el Señor Nos dice de la manera Siguiente Aleluya Cuando el criado De Abraham Oyó sus palabras Otra vez Que hizo Dios lo estaba guiando Oiga que satisfacción Cuando uno termina El ciclo Amén Esta tarde Cuando mi esposa Anunció Dijo Ay se fue Reinaldo Y yo no había visto el celular Dije ¿Cómo así? Dijo Si es que acaba de partir A ella le llegaron Hermano Ron Y todos los que lo conocen Mandaron la fotico Y yo dije Terminó la carrera Amén Y no estaba tan anciano Hermano Ron Rinaldo No tenía 60 años todavía Pero cumplió el ciclo Amén Veamos este Cómo lo termina Se inclina a tierra Adora A Jehová Y sacó el criado A lajas de plata Ahí se volvió A los camellos Y a lajas de oro Y vestidos Y dio a Rebeca También dio cosas Preciosas A su hermano Y a su madre Ay se lavaban Estaban que se brotaban Las manos Aleluya Porque hay unos Que les gusta Ese cuñado Que tiene Amén hermanos Y se le arriman Y eso como lo elogian Porque el cuñado Para ganar espacio Él le gasta A los muchachitos A los cuñaditos menores Oigan los que se enamoran Y la muchacha Tiene hermanitos menores Aliste billete Papá Como dijo alguien Porque ellos Le aprovechan Y a esos algunos Para que los dejen solitos Vaya a mí Y compre helado Y vaya Ay que yo quiero hamburguesa Y que yo quiero perro Para perro y hamburguesa También hay Pero cuando se casa ¿A dónde tienen que ir A pedir perro y hamburguesa? Alabado sea el Señor Los humanos somos así Este hombre Uy hermanos Cuando le entregan Alaban La riqueza Ay padre Esa casa fue bendecida Vamos Veamos a Rebeca Porque la dotan De todas esas bendiciones Y entonces Emprenden camino Vamos allí Al versículo 54 Alabe al Dios de la gloria Y comieron Y bebieron Él y los varones Que venían con él Y durmieron Y levantándose de mañana Dijo Enviadme a mi Señor Mire que se somete También en esa casa No detectan ustedes esto Se somete Adorados al Señor Dice yo estoy En una casa ajena Una de la casa ajena Se somete Usted no tiene derecho A ir a tapar ollas De casa de cocina ajena Así tenga mucha confianza Deje la quietica ya Ay hermanita Usted que hizo Que hay líder Y eso Uy esto huele Y se me llena la boca de agua Si Uno debe respetar La cocina ajena La casa ajena Si va a usar el baño Permiso ¿Puede usar el baño? Amén Y así tenga uno Mucha mucha confianza Todos estos detalles hermano Este hombre Está allí diciéndole Ah enviadme a mi Señor ¿Qué le responde en esa familia? Mire usted Adorados al Señor Esa noche allí estuvieron bien El día siguiente Versículo 55 Entonces respondieron su hermano Su hermano y su madre Espera la doncella con nosotros A lo menos ¿Cuántos días? O sea se prolongó allí hermano Esa despedida de soltera Adorados al Señor El versículo que sigue El 56 Y él les dijo No me detengáis Miren lo diligente que era Que esta es otra virtud del siervo fiel La diligencia Porque algunos que se toman Más de la cuenta Una mano fue que me Sentí de Dios quedarme Porque ponen a Dios de testigo Cuando él no está de acuerdo No me detengáis Ya que Jehová ha prosperado Del camino Despachadme Para que me vaya mi Señor Él pudo haberlos acosado Ya todo se está dado Que me demora No Él con mucho respeto Otra cualidad del líder Es el respeto Esta virtud Si que hay que Hay que cultivarla Veamos entonces Que le dijeron ellos Adorados al Señor Le pidieron 10 días de más Pero ellos respondieron Entonces llamemos A la doncella A preguntarle Ya no estaba ahí Le había andado Estaba tal vez Estrenándose en los vestidos Estaba viendo las joyas Y ellos estaban aquí Negociando Porque acuérdense Que ese era un negocio Amén La llaman Uy llega Rebeca Alabado sea el Señor Vamos a preguntarle A Rebeca Vamos al versículo Que sigue El 58 Y llamaron a Rebeca Y le dijeron Irás tú con este varón Y que respondió ella Si iré Y no crea que era Ilusionada Por los brazaletes esos No Ella Había tenido Revelación de Dios también Alabanzas al Señor Recuerden que era Una mujer honrada De casa Trabajadora Y ese perfil de mujeres Oiga No toman decisiones Así aceleradas Ellas analizan Y observan Así que ella dijo Si iré Aleluya Y está terminando La historia diciendo Que dice el versículo 59 Entonces Dejaron ir a Rebeca Su hermana Y a su nodriza Ella tenía una nodriza Una criada Y con ella también La mandaron Y al criado de Abraham Y a sus hombres Uy que despedida Tan hermosa esa Miren como la despiden Versículo siguiente Aleluya Y bendijeron El hermano Labán La mamá La familia Bendijeron a Rebeca Y le dijeron Hermana nuestra Escuche la autoridad Que ese Labán Tenía en ese momento Sobre ella Oiga Sé madre De millares De millares Es despedida ¿Cierto? Hay mamás Que despiden A las hijas En la hora del matrimonio Y le dan el brazo Y le dicen la oreja Y no se vaya a dejar Llenar de chinos Soy yo Amén Yo he oído mamás así Alabado sea el Señor Otras le dicen Y no se la deje aplicar De eso Oye No olvídese Va a querer Como que Un hermano Hale lo mío Usted Uy Dios mío Cuán diferente Las culturas Cuando se bendice De verdad Como debe ser Hermana nuestra Sé madre De millares De millares Y oigan esta profecía Y me van a decir Si es o no real Lo que esos hombres Dijeron Esa persona Y posean Tus descendientes Las puertas De tus enemigos Yo alabo al Señor En esta noche Está hablando De la descendencia Del Cristo De la gloria El victorioso Redentor Que Aleluya Fundó su iglesia Ante la cual No prevalecerán Las puertas Del infierno Aleluya La despidieron Versículo siguiente Aleluya Entonces se levantó Rebeca Y sus doncellas Y montaron En los camellos Que ya estaban vacíos Porque el presente Lo dejaron allá Amén Aleluya Y siguieron al hombre Y al criado Y el criado Tomó a Rebeca Y se fue Al pie de la letra Cumpliendo Ah que bonito Así hermanos Damos gloria al Señor Vamos terminando Porque falta La partecita final Empezaron camino De regreso De Mesopotamia Allá donde vivía Abram Que era largo El camino Y entonces Versículo siguiente El 62 Y venía Isaac Del pozo Del viviente Que me ve Así se llamaba El nombre De ese pozo Porque él Habitaba En el Negev Venía Isaac Como el abuelo Ya estaba enfermo Isaac era un hombre Hecho y derecho Venía por allí Y va de pronto Viendo una caravana De camellos Que viene Aleluya Oiga yo me imagino Es que esta escena Es muy hermosa Imagínense A usted allá Entonces Oiga lo que pasó aquí Aleluya Versículo 63 Y había salido Isaac A meditar al campo A la hora de la tarde Y alzando sus ojos Miró Y aquí los camellos Que venían Dijo Que vienen allá De pronto Conoció esos camellos Versículo 64 Gloria Gloria a Dios Rebeca también Alzó sus ojos Y vio a Isaac Uy que momento Tan bonito este Aleluya Es que es emotivo Es que la Biblia Tiene vida hermanos Este no es un libro Cualquiera Uno lo lee Y uno siente Inspiración Ella también Vio a Isaac Y descendió del camello Y dijo Este tiene que ser Cuanto da gloria Al Señor Mandaron a arrodillar El camello Y se baja de allí Y oigan Lo que hizo ella Versículo 64 De 65 Porque había preguntado Al criado ¿Quién es este varón Que viene por el campo Hacia nosotros? No crea que era tan tonta Que era una campesinita Que nada más Sabía cargar agua No Esta mujer Es entendida Cuando ella ve Que camina ese hombre Bien erguido Y le dice al criado Dice ¿Quién es? El criado lo conocía Le dijo Él es el hijo De mi siervo De mi amo Abraham Dijo Este es Aleluya Oiga Y el criado Le había respondido Ese es mi señor Ella entonces Tomó el velo Y se cubrió Lo había tirado Hacia atrás Porque venía viajando Pero cuando vio El hombre De acuerdo a la costumbre De ahí viene Esa hermosa costumbre Actual Que la practicamos Aquí en occidente En oriente no la usan Y en Europa menos Y en Estados Unidos menos Ya esas novias Que se casan Con velo Tiempo Que no son dignas De ello Amén Estos días leí algo Que me llamó la atención De una joven Que le hacían bullying En la universidad Porque ella era una mujer honrada Y nunca había Fornicado ni nada Y las otras se le reían Porque ella Ella si tenía una vida libertina Y un día Esta muchacha cristiana Las confrontó Y les dijo Yo puedo ser Como cualquiera de ustedes En cualquier momento Que lo desee Pero ustedes Nunca podrán ser Lo que yo soy ahora Uy Aleluya Así responden Las cristianas Yo puedo ser Como ustedes En el momento Que lo desee Pero ustedes Así lo deseen Nunca podrán Recuperar la dignidad Que yo tengo Ahí la dejaron Quietica Esta es una mujer De ese perfil Cuanto dan gloria Al Señor Tomó el velo Se cubrió Símbolo de su pureza Amén Y sabía que venía Ella sabía que venía Porque le habían despedido allá Que ese sería su esposo Versículo 66 Los dos últimos Entonces el criado Contó a Isaac Todo lo que había hecho El criado Eliezer Este Está cumpliendo Al pie de la letra Versículo siguiente Aleluya Y último Alabanzas al nombre del Señor Y la trajo a Isaac Y la trajo Isaac A la tienda De su madre Sara Y tomó a Rebeca Por mujer Y la amó Oiga Usted dirá Ay pero amarras No, no, no No se prejuicien Son culturas Diferentes Y se consoló Isaac Después de la muerte De su madre Amén Aleluya Levante esa mano Y dé gloria al Señor A su nombre Amén Fuerte el aplauso A nuestro amado Rey A su nombre Gloria Aleluya A su nombre Gloria Oigan el perfil De este criado Y comparese Aceptó la encomienda Amén Examinó las alternativas Oiga Prometió seguir Las instrucciones Aleluya Alababa Al Dios del cielo Con frecuencias Elaboró un plan Y un proyecto Se sometió De una manera clara Al plan Y a lo que Dios Le mostró Oró por Guianza divina Esperó en el Señor Observó cuidadosamente Los detalles Aceptó la respuesta Con mucha gratitud Explicó la situación A los involucrados En ella Amén Aleluya Oiga rechazó La intención De la demora Que había allí Siguió completamente El plan Y vio la gloria Del Señor aquí Cuando él vio esto Ya Abraham Tal vez había muerto Aquí no menciona Porque la llevó A la tienda De Rebeca Parece que Abraham Mientras el viaje Que fue Dios lo recogió En su presencia Pero cuando llega Aquí está El plan de Dios Realizado Iglesia Allá virtual Y aquí presente ¿Es usted Un siervo Una sierva Del Señor Se considera Cuando Dios Le encomienda Una misión La cumple como este Al pie de la letra Se goza usted Con los triunfos De otros Sirve usted De puente Para que otros Lleven a lugares Más altos O se siente Incómodo Porque como que Yo ayude a este Y mire donde está Y ahora ni siquiera Mira Porque hay gente Que vive resentidos Yo fui el que le recomendé Yo la llevé La hoja de vida Y ahora el problema Es del otro Amén No se preocupe Vamos en esta noche A ponernos de pie Y va usted a decirle Señor yo quiero Después con detalle Escúchenlo Mire usted Esa lección Y diga Señor Que hay para aprender aquí Y Dios le va a hablar Y le va a decir Que si hay detalles Allí que aprender Va a levantar sus manos Usted al Señor Va a adorar a Dios En esta hora Vamos a hacerlo Nuestro Padre celestial Muchas gracias Muchas gracias Señor Por esta lección Hemos tomado ese capítulo No hemos acudido a otros Porque es una historia Hermosa Bellísima Donde se muestra Oh Dios Un hombre Anónimo Que supimos su nombre Porque está ya atrás En el capítulo Que leímos inicialmente Pero en el capítulo Nunca se presenta No toma la gloria Para sí Jamás alardea de nada Cumple al pie de la letra Aleluya Lo que le han mandado Y ve con gozo Y alegría Señor Que su misión Fue fructífera Que así sea Que así sea entre nosotros Que podamos conducir Las almas a tus pies Que podamos ser guiados De tu parte Que podamos ser Oh Dios Amado Aleluya Fortalecidos En cada etapa De nuestra vida Que las visiones Oh Dios Que las señales Que pongamos delante De ti En secreto Tú las respondas Y entendamos así Que estamos en el camino Correcto Haciendo tu voluntad Padre Guía esta iglesia Guía este pueblo Que nos llenemos En los templos De siervos y siervas Como este Que hayan esas vidas Con este perfil En mi oración En esta noche Por los que están Allá en internet Por los que están Aquí en el templo Gracias por todos Y cada uno de nosotros Y ayúdanos Señor Amén Levante su mano